La audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ahí sigo con el dolorcito en el costado derecho. Ah, pues ya yo averigué cómo se llama ese que usted tiene. ¿De veras cómo se llama? ¿Dolor de costado? Hombre, claro. Si lo que me duele es el costado, no se va a llamar dolor de cabeza. Desde luego que no. ¿Entonces a qué viene esa explicación? A que usted vea que yo me sigo preocupando por su salud. Pues póngase dos pesos de multa para que no se preocupe tanto. Y vamos a lo que interesa, a ver qué caso tenemos hoy. Un inquilino que estafó a su casero. Pues llame entonces a los complicados en ese casericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como está los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente José Candelario Tres Patines a la Red! Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. ¿Qué Tres Patines me ha vuelto a estafar, doctor? ¿Quién yo, chico? Sí, señor. Oh, usted mismo. Dios mío, dame fuerza para soportar esta nueva calumnia. ¿Fuerza? ¿Pero qué más fuerza le va a dar que la fuerza de cara que tiene usted? No sea vulgar y prosaica, señora, que lo mío no es fuerza de cara. ¿Y qué es entonces? Energía de rostro. ¿Con qué energía de rostro? No. Un día le voy a meter un piñazo en el rostro que se lo voy a dejar sin energía ninguna. Mire que... Eh, eh, eh. ¿Y esos ímpetus agresivos? ¿Esos qué? ¿Esos ímpetus agresivos? ¿No te habían dicho eso? Sí. Y eso es lo que me asombra. ¿De dónde ha sacado usted ese vocabulario, Tres Patines? Bueno, chicos, eso fue que mamita me llamó y me dijo, niño, porque ella siempre me dice niño, ¿tú sabes? El otro día usted me dijo que ella le había dicho hijo. Sí. Yo le dije que no era hijo. Sí, pero... Niño. Niño, sí. Siempre dice niño. Niño. Sí. Pues sí, ¿tú sabes desde cuándo me dice mamita niño? ¿Desde cuándo? Desde que yo era chiquito, ¿tú podrías? No me digas. Oye, eso. Bueno, está bien. Pero en fin, ¿qué le dijo su mamita? Su mamita me llamó y me dijo... No, su mamita no. ¿Eh? Mi mamita no, su mamita. Sí. Bueno, usted dice su mamita me llamó. Mi mamita me llamó. ¿Es tuya también? No, señor. Usted tiene que decir mi mamita me llamó. Sí. Y me dijo, niño. ¿Tú eres hijo de la vieja? No, señor. Pues sí, me llamó y me dijo, niño. Bueno, tienes que lustrarte un poco. ¿Cómo? ¿Lustrarse? Sí, chico. Como si fuera un pan de zapatos. No, no, no. Claro, el brillo. Coger inteligencia. ¿Y? ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué? No, y nada. ¿Ilustrarte? Sí. Porque estás muy bruto, me dijo ella, ¿no? Y entonces me regaló una pila de novelas para que yo la leyera, chico. ¿De veras? ¿Qué novelas le regaló? Chico, muchas. Una de ellas muy linda, chico. Ah, sí. ¿Cómo se llama? El derecho, el, no, espérate, el lecherro de nacer. No, no, no será el derecho de nacer. No, no, mira, yo creo que va, chico, esa es otra, chico. La que yo digo es la historia del lechero que le sirve la leche a nacer. El presidente de Ejido, chico. ¡Ejipto, Tres Patines! ¡Ejipto! ¿Le cambiaron el nombre a la calle? No, señor. No le cambiaron nada. Es Egipto, no Ejido. Y de verdad que está usted leyendo novelas con el propósito de cultivar el intelecto. ¿El qué? El intelecto. Esa es otra novela, ¿no? No, señor. El intelecto es el entendimiento, la inteligencia. Ah, sí, cómo no, no. Ahora voy a comenzar a leer una que es un poco antigua, ¿no? ¿Le gustan las novelas antiguas? Tengo así, chico. ¿Ah, sí? No, maravilla. No me digas. Eso es una cosa que a mí me priva, chico. Sí, ¿usted le gusta aquello del tiempo de las cruzadas y demás? Sí, cómo no, chico. Eso es la cruzada del leído yo, antiguas cosas, novelas del tiempo de Menocal y de todas esas cosas. Pero muy bonita, la que yo estoy leyendo ahora es muy bonita. ¿Cómo se llama? Se llama Don Bigote de la Lancha, óyeme. ¡Ay, bendito Dios! ¡Miguel de Cervantes Saavedra! Perdónale a este hombre una ofensa tan grande a tu memoria. Y eso, chico, ¿yo ha dicho que a ese señor se le olvidará algo? No. ¿Y entonces dónde está la ofensa a su memoria, chico? Es que ese libro se llama Don Quijote de la Lancha. ¿Seguro? Sí, señor. Óyeme, ¿y es buena la novela esa? ¡Hombre, por Dios! ¡Esto penda! Mejor que en la vida de Marilyn Monroe. ¿Ah, qué tiene que ver a Marilyn Monroe con el cojote, compadre? Por Dios. No me ponga a Marilyn al lado de Cervantes, hombre. ¿Por qué no te voy a poner a Marilyn al lado de Cervantes? ¿Por qué, chico? Porque perjudica a Cervantes. Bueno, eso es lo que opinas tú, chico. ¿Cómo que es lo que opinas? Claro, vamos a preguntarle a Cervantes a ver si él opina lo mismo. A Cervantes ya no se le puede preguntar nada a Tres Patinos. Ok, está muy engreído, ¿eh, no? Sí. ¿Cómo va a estar engreído? ¿Sabe que Cervantes ya no existe? Dígame, Rudecindo, ¿qué? ¿Qué le escribió Don Quijote de la... Don Quijote de la... Don Quijote de la... ¿Qué le sucede a usted hoy, Rudecindo? ¡Qué horror, doctor! ¡Qué tiempos estamos viviendo! Dígame lo que le sucede. Pues espera usted, mi querido doctor, perdone la emoción. Yo tengo un edificio de apartamento que no es tan grande como el Fox, ¿no? Desde luego, porque el mío, contando los bajos y el penthouse, no tiene más que dos pisos. Pero de todos modos, como en cada piso hay dos apartamentos y dos por dos son cuatro, el edificio en total tiene once. ¿Once apartamentos? No, once años de construirlo. ¿Y qué pasó? Pues que hará cuestión, doctor, de dos meses y tres semanas, minutos malos, minutos menos, se me desaquiló el apartamento número cuatro, que es el mejor de todos, porque da a la avenida de los presidentes. ¿Y los otros no dan a la avenida de los presidentes? No, los otros dan al callejón de los concejales. ¿Callejón de los concejales? ¿Qué callejón es ese? Callejón que mandé a hacer yo por en medio del edificio para darle más ventilación a la casa. Ah, bueno, ¿y qué más? Bueno, porque cuando ese apartamento se me quedó vacío, puse un anuncio clasificado en la gaceta oficial diciendo que se alquilaba. Y efectivamente, doctor, al otro día me lo alquiló tres patines. ¿Y usted se lo alquiló a tres patines sabiendo cómo es él? Yo no, doctor, se lo alquiló la señora Nananina, que es la encargada de ese edificio. Ah, ¿usted es la encargada de ese edificio, señora Nananina? Sí, señor, y si ve usted por allá no me bote cabos de tabaco en la escalera, porque le doy con el palo de trapear en la cabeza. Yo no boto cabos de tabaco en ninguna escalera, Nananina, y pague... No, señor, yo no fumo tabaco. Y pague dos escobas de multa por esa falta de respeto. Yo lo pagué a Arrudecindo, que es dueño del edificio. Bueno, sí, sí, eso me parece justo. Cárguesela Arrudecindo, secretario. Bueno, ¿y a mí por qué? Porque usted es el responsable de lo que haga su encargada. Dito Dios, las escobas pueden ser usadas, ¿verdad? No, señor, tiene que ser de paquete. Sí, ma'am. Y explíqueme, Nananina, ¿cómo le alquiló ese apartamento a Tres Patines? Porque él fue muy vivo, señor juez. Alquiló el apartamento con un nombre supuesto. No es verdad, yo no usé ningún nombre supuesto. ¿Cómo que no? Usted se llama Nicomedes Cativía. No, que va, ni que Dios lo quiera, ¿qué? Entonces, ¿por qué ese fue el nombre que me dio la persona que alquiló el apartamento? Ah, pero no lo alquiló Tres Patines personalmente. ¿Qué va, señor juez? Si él se me aparece por allí a alquilarme algo, le doy con el palo de trapear en la cabeza. Bueno, pero señora, oígame, usted tiene ese palo para trapear el piso, para trapear cabeza. ¿Qué es lo que es? Para las dos cosas. Por eso mandó usted a otra persona, porque sabía que usted yo no la alquilaba de ninguna manera. No es verdad, señora. Lo que pasó fue que en ese apartamento, comprende, ese apartamento lo quería un amigo mío para vivirlo él. ¿Y ese amigo suyo se llama Nicomedes Cativía? Sí. ¿De qué se vive? No sé, no, me vino la... ¿Dónde vive? Vive en la calle de Paniagua, número 95, chico. Se llama Nicomedes y vive en Paniagua. Debe estar flaquísimo, ¿verdad? No, chico, no está tan flaco. Tú lo debes conocer, porque él vivió mucho tiempo en el barrio tuyo. Pudiera ser. ¿Qué señas tiene? Bueno, él es un tipo así, ni alto, ni bajo, ni gordo, ni placo, ni rubio, ni frigueño, ni feo, ni bonito. ¿Tú lo conoces? No, tres patines, con esa seña yo no conozco ni a mi padre. ¿Ni a Nicomedes? No, señor. ¿No me puedes dar algún detalle más preciso de él? Bueno, chico, sí, él es así un poco enemigo de los tribunales, ¿te das cuenta? Ah, sí. Hace un mes que salió de la cárcel y está trabajando de la ruta 15. ¿De conductor? No, está de carterita. ¿Sí? ¿Usted cree que un hombre así puede ser, amigo mío? ¿Por qué no, chico? Si él es muy demócrata y se trata con todo el mundo. Él sí, pero yo no. ¿Tú eres orgulloso? No, lo que no soy es carterista. Ah. Y acabe de decir lo que iba a decirme. Pues lo que iba a decirte es que ese amigo mío alquiló el apartamento para él, pero luego se arrepintó y no... ¿Cómo se arrepintió? Tú lo conociste. No, señor. Se arrepintió y me lo cedió a mí, ¿no? Y usted no podía haberse mudado para otro lugar. Tenía que ser precisamente para el edificio de Arrudecindo. Bueno, chico, tú sabes que donde el burro cae, ahí mismo se le da los palos, ¿no? Momento, oiga, usted está hablando de mí. No, Arrudecindo, yo estoy hablando con el juez. Diez pesos de multa, por esa aclaración. En fin, Arrudecindo, usted se encontró sin saberlo con que Tres Patinas era su inquilino, ¿no es eso? Sí, doctor, ¿por qué figuras? Pues ya se había mudado, ¿no? Tenía los muebles dentro del apartamento y no tuve más remedio que aceptar los hechos consumados y cambiar el contrato a su nombre. Pues yo, francamente, no lo hubiera cambiado. ¿Y qué hubiera hecho usted entonces, señor? Hubiera agarrado el palo de trapear y lo hubiera dado con él en la cabeza, chico. ¿Qué pasa? ¿Por qué no le decamisan el palo de trapear a esta señora, chico? Buen momento. La Nanina, deja el palo de trapear tranquilo, hágame el favor. ¿Cree que hay cosas que le sublevan a uno la sangre, señor juez? Desde que Tres Patinas se mudó para este edificio no ha hecho más que faltar a todas las condiciones del contrato. ¿Qué cosa? ¿Yo ha faltado alguna condición del contrato? ¿Cómo que sí ha faltado? El contrato no dice que está prohibido tender ropa. En los balcones, pero yo no la atiendo en los balcones. ¿Y dónde la atiende usted entonces? En la escalera. ¡No me diga! ¿Tres Patinas tiende la ropa en la escalera, Nananina? Sí, señor, y la inquilina del número 3 ya se me ha quejado cinco veces. ¿Por qué? Porque cada vez que le tocan a la puerta y abre la mirilla para ver quién es, lo único que es un calzoncillo es Tres Patinas. Hombre, si le pongo un patalón más grande y le tapa toda la mirilla. Hombre, ¿y usted es consciente que a esa inquilina se le vaya a quejar cinco veces por la misma tontería? ¿Y qué voy a hacer yo? Agarre el palo de trapear y déle con él por la cabeza, señor. ¿Y por qué le voy a hacer eso a ella si tiene toda la razón? ¿Qué cosa? ¿Usted le va a dar la razón a ella? ¿Y a quién se la voy a dar entonces? Bueno, señora, aunque no fuera nada más que por los recuerdos del pasado, debería usted darme la razón a mí un día, la vida. ¿Pero qué pasado ni qué recuerdo? ¿Usted le va a dar un tiro yo como se descuide? Vamos, ¿con qué me va a dar el tiro? ¿Con el palo de trapear? No, señor, con un reborde que tengo en casa, ¿así? Secretario, ábrame una causa contra Nananina por amenazas de muerte. No abra nada, secretario. Bueno, cierre. Nananina tiene toda la razón para que lo sepa. Ah, ¿tú le vas a dar la razón a ella también? ¿Y a quién se la voy a dar entonces? Bueno, chico, yo creo que aunque... No, un momento. A mí no me hable del recuerdo del pasado porque le meto la campanilla por la cabeza. No te conviene que hable de eso, no te conviene que... ¿A qué va a romper la campanilla, señor juez? Oiga, ¿usted quiere que yo vaya a buscar el palo de trapear? No, señora, no vaya a buscar nada. Aquí yo lo tengo dominado, yo lo meto. Sí, yo lo sé. Usted, tres patines, no puede seguir teniendo ropa en la escalera de ese edificio. ¿Y dónde la voy a atender entonces, chico? Donde pueda, pero en los balcones y en la escalera no puede ser porque lo prohíbe el contrato. Pero si ese contrato está lleno de errores, chico. ¿Así qué errores son esos? Pues figúrate que en ese contrato hay una cápsula que dice... Cápsula o cláusula. Cláusula no es el casquillo donde va la bala... No, señor, eso es cápsula. ¿Y eso no fue lo que yo dije? Sí. ¿Y entonces qué estamos diciendo? Nada, dígalo como quieras. Bueno, pues a mí me gusta decir la cosa bien. ¿Cómo dices tú qué? Cláusula. Bueno, pues en ese contrato hay una cápsula. ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¿Te lastimaste? No, no me lastimé. ¿Qué dice esa cápsula? Bueno, ¿qué me preguntaste tú? ¿Qué dice esa cápsula? Bueno, ¿en qué quedamos, chico? ¿Es cápsula o cláusula? Y me da igual. Acabe de decirme lo que dice. Pues dice, el inquilino pagará los desperfectos que haga. ¿Y en qué consiste el error? Hombre, por Dios, chico, es que falta una ahí, chico. ¿Cómo que falta una ahí? Claro, chico, ¿tú crees que está correcto eso de poner el inquilino pagará los desperfectos que haga? ¿Y cómo debe ser entonces? El inquilino pagará los desperfectos que haiga. ¿Cómo que haiga? Claro, chico, los desperfectos que haiga en la casa cuando él la deje, ¿no es eso? ¡No, señor! Está bien. En fin, Rudecindo, en eso de la ropa hay una infracción del contrato, pero ¿dónde está la estafa? En que cuando se cumplió el primer mes y nananina le pasó el recibo, Tres Patines pagó con un cheque. ¿Y qué? Pues que al ir a cobrar el cheque me dijeron que Tres Patines no tenía más que cinco centavos en un banco. ¿Qué me cuenta? ¿Usted no tiene más que cinco kilos en el banco, Tres Patines? No, chico, a mí no me gusta meter dinero en el banco, la verdad, ¿eh? Porque meterlo es fácil, pero para sacarlo luego es un problema terrible. ¿Cómo que es un problema terrible? Mira, una vez con mucho trabajo yo logré sacar mil pesos de un banco. Oye, esto, que cuando salía del banco me agarraron dos policías, me quitaron los mil pesos, me fumaron una clase de escándalo que me despertaron a todos los vecinos, chico. ¿Y los vecinos estaban durmiendo? ¿Cómo no iban a estar durmiendo si era como a las 3 y 45 minutos de la mañana? ¿Y usted va a los bancos a sacar dinero a las 3 y 45 de la mañana? Bueno, chico, cada uno lo saca a la hora que puede sacar. No me nota de eso, secretario. Bien. En resumen, no pudo usted hacer efectivo el cheque de Tres Patines, ¿no es así, Rudecín? ¿Qué va, doctor? De eso nada. ¿Y no podía cobrarse del fondo? ¿De qué fondo? ¿No le pidió un fondo cuando le alquiló el apartamento? Sí, pero él me sacó un cuento ahí que yo no sé bien cómo era, ¿no? Pero resulta que el mes en fondo no me lo tenía que dar él a mí. ¿Cómo que no? No, señor, se lo tenía que dar yo a él. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Se lo tenía que dar usted a él? Claro que sí, chico, ¿para qué ese mes en fondo, chico? Para que si a fin de mes usted no pagaba él se cobrara de ahí. Entonces lo natural era que el mes en fondo me lo diera él a mí, chico. ¿Por qué? Porque si a fin de mes yo no tenía dinero, podía pagarle el alquiler con el mes en fondo que él me había dado. ¿Y él perdía el mes de alquiler? No, chico, el alquiler se lo pagaba yo con el mes en fondo. ¿Pero entonces perdía el mes en fondo? Tampoco, porque al pagárselo de alquiler ya yo se lo estaba devolviendo a él, chico. ¿Y usted le dio el mes en fondo a él, Rudecindo? No, doctor, llegamos a una transacción. Él no me dio en fondo ninguno, pero yo no se lo di tampoco a él. De manera que el alquiler fue sin fondos de ninguna clase. ¿Y al cumplirse el primer mes? Vino la estafa, sí, señor. ¿Pero qué estafa, Rudecindo? ¿Para qué te di yo ese cheque? Para pagarme el alquiler. ¿Y qué tenía el cheque? Era un cheque sin fondos. ¿Y no quedamos en que el alquiler era sin fondos también, chico? Sí. ¿Entonces dónde está la estafa esa, chico? ¿Me convence de que se me acusa por gusto y me pone hasta nervioso? Ya lo veo, ya. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Usted alega unas razones que le zumba la malanga, pero no se haga ilusiones, pues yo no vine de Ampanga. Y como con ese cuento no convence ni a un melón, salga de ese apartamento y cumpla un mes de prisión.